Tengo deseos de ti Tengo deseos de ti Señor Tengo deseos de tu amor Deseos de estar allá en tu casa Oh dulce eterno, dulce hogar Disfruto hoy del atardecer Y al bello son fenecer Mi alma quiere volar, volar Anhela pronto tu amar Tengo deseos de ti Señor Tengo deseos de tu amor Deseos de estar allá en tu casa Oh dulce eterno, dulce hogar Tengo deseos de ti Señor Tengo deseos de tu amor Deseos de estar allá en tu casa Oh dulce eterno, dulce hogar Y las gaviotas se enseñan ya La tierra pronto dejarla allá Y mi corazón apetece más Tu hermoso cielo, tu hermoso cielo Más y más Tengo deseos de ti Señor Tengo deseos de tu amor Deseos de estar allá en tu casa Oh dulce eterno, dulce hogar Tengo deseos de ti Señor Tengo deseos de tu amor Deseos de estar allá en tu casa Oh dulce eterno, dulce hogar Las nubes doradas me dejan ver Camino de luz parece ser Mi espíritu gime por el marchar Tu reino pronto disfrutar Tengo deseos de ti Señor Tengo deseos de tu amor Tengo deseos de estar allá en tu casa Oh dulce eterno, dulce hogar Tengo deseos de ti Señor Tengo deseos de tu amor Deseos de estar allá en tu casa Oh dulce eterno, dulce hogar Tengo deseos de tu amor Tengo deseos de tu amor